Gracias, buenos días compañera, amigos televidentes, así es como usted lo adelanta, pues debido a la lluvia, pues ha retrasado un tiempo, según han informado sus dirigentes, el no salir a las calles, pues en este caso a un volanteo que tienen planificado para dar información a la ciudadanía sobre esta huelga, la cual han mantenido ya durante todos estos días, exigiendo pues ese aumento a los obreros de la construcción. Según se ha informado, pues ellos pretenden realizar en horas de la mañana de hoy, siempre y cuando el tiempo se los permita una caminata y posteriormente entonces entregar estas volantes a las personas que pasen frente a la sede del SunTrack acá en Changinola. Durante todos estos días los trabajadores pues no se han presentado a los proyectos de conducción, cada uno se mantiene en sus residencias y pues todo se ha mantenido en total calma y pues para el día de hoy se tiene planificado estas actividades, por lo cual vamos a estar muy pendientes para en el noticiero mediodía darle pues todos estos detalles. Que se habla que son aproximadamente unos mil obreros en más de cinco proyectos en toda la provincia, en diferentes distritos que se están realizando frentes de trabajo, los cuales se encuentran paralizados durante todos estos días. Así que más información en el noticiero mediodía. Retorno con usted por el momento a los estudios. Desde Boca Centro informó Pedro Batista, Next Noticias. ¡Gracias!